Habitante de Vicuña Máquena, sin duda es un día de fiesta querido intendente para Vicuña Máquena. Pues no es menor la llegada del gas natural. Es un cambio fenomenal de vida. Primero porque el gas natural para la gente es más calidad de vida, no se corta nunca. El gas garrafo en tubo se corta siempre en invierno cuando alguien de la familia se está bañando. Al menos en mi casa, además de taller, este era así. Se apaga el calefón, pegaba el grito en el baño. Anda, cambia el tubo, pegaba el grito. Y así es. Esto con el gas natural no pasa. Y cuesta mucho menos que el gas en garrafa o en tubo. Según las cuentas acá de nuestro Ministerio de Servicios Públicos, son entre 1.200 y 1.500 pesos menos por mes que cuesta tener gas natural. Y además de esto, que es ahorro para la familia, es la posibilidad de emprendimiento productivo. Y yo no tengo ninguna duda, querido intendente, que Vicuña Máquena con gas natural va a tener fábricas. Va a tener más fábricas. Va a tener más fábricas de las que se prevé. Porque el futuro de Argentina está en la transformación de la materia prima europea. Y lo veo. Lo veo en numerosas localidades donde vamos, yendo localidades chiquitas con el gas. Y hay un empresario que me dice, quédate ahora pongo las plantas de él. Y quédate ahora agrando mi planta. Ahora que llegó el gas, hay inversión. Y esto es lo que va a significar en Vicuña Máquena. Y además también, esta obra es un motivo de alegría para todos los cordobeses. Por momentos críticos que le toca vivir a Argentina, que Córdoba siga concretando obras, realmente nos llena de alegría y para todo el país una bocana de aire fresco. O en las turbulencias que nos toca vivir, que nuestra Córdoba concreta y obras es importante y es importante también para toda la Argentina. Esto fue una inversión de, solo para Vicuña Máquena, de 129 millones de pesos. Y más de 400 millones de pesos. Son nada más ni nada menos que 52 kilómetros. Está verdad, allá en Malet. Ya llegó Máquena y ya está en Huincas. Los caños ya están en Huincas, Renanco. Seguramente en los próximos 45, 60 días ya vamos a estar inaugurando el gas en Huincas, Renanco. El gasoducto llegó al sur, sur de Córdoba. Y es importante porque con Máquena ya son 82 localidades que en estos dos años y medio de gestión nuestra ha llegado el gas, beneficiando 414 mil cordobeses. Y son 970 kilómetros de gasoducto que ya hemos inaugurado. Y a mí me parece importante también que, como siempre digo, el progreso nunca cansa. Y cuando uno se plantea una meta de progreso y alcanza esa meta, se plantea otra. Entonces, ya tenemos el gas acá. Ahora hay que ir por la red domiciliaria de gas. Y para hacer la red domiciliaria, ¿qué es lo que ha hecho la provincia? Primero, junto con la empresa ECOGAS y junto con el Banco de Córdoba, ha puesto en marcha un programa para que se haga la red domiciliaria. ¿Cómo es este programa? ECOGAS pone una cantidad de metros a su cargo de la red domiciliaria para que a todos los habitantes de la localidad les resulte más barato la red. La provincia financia el resto de la red, en una primera fase hasta la mitad de los habitantes, a cuatro años y medio de plazo. Y el Banco de Córdoba financia a su vez a cuatro años la conexión domiciliaria. ¿Por qué este financiamiento a cuatro años y por qué una parte de ECOGAS gratis? Gratis, para que cueste menos a todos y para que la gente tenga tiempo de pagar el gas. Porque el problema de la gente no es que no lo quiera pagar. Pasa que por ahí es pesado pagar toda la conexión, pagar la red domiciliaria, además la conexión domiciliaria de gas de contado. Si uno tiene crédito, con lo que se ahorra empezando a pagar el gas, cuando ya lo está utilizando, se ahorra 1.200, 1.500 pesos, paga las cuatro tranquilamente y le sobra plata. Y este es el sentido. Y además a esto, como nosotros siempre nos ocupamos también de aquellos que no están con una buena situación económica, sino que están abajo de la línea de pobreza con su ingreso, de esto que pone la provincia, la provincia da un 30% de subsidio para que los pobres paguen la mitad de la red y los que están abajo de lo que cuesta la canasta alimentaria no paguen nada. Pero hay que ser solidarios y también los más humildes tienen que tener gas natural con la pobreza. Y si no, es un absurdo. Resulta que cuesta más cargada que la ropa y el tubo, entonces el más pobre no tiene acceso porque no puede pagar la conexión. Vamos a darle una mano para que también tenga la conexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y acá quiero decirle que son 4.500 metros de red de distribución que va a poner ECOGAS y estoy seguro que este segundo semestre, ya en poco tiempo más, comenzamos con la red domiciliaria en Vicuña Maquil. Como también para nosotros es importante que sigamos con las croacas en Vicuña Maquil. Ya tenemos un avance importante de la planta de líquidos coracales, ya estamos casi en la mitad y es otra inversión de 25 millones de pesos. Y estoy seguro que también la vamos a terminar. ¿Por qué? Porque eso hace a la calidad de vida, el cuidado de la ecología, hace al cuidado del medio ambiente. Como también seguimos haciendo las obras que permitan la sistematización de las cuencas, como es la regulación en la cuenca alta del sistema de Vicuña Maquil para reducir la posibilidad de inundación en la localidad de la región, ya llevamos un 72% hecho y esperamos terminarlo en 3, 4 meses y es una inversión de 5.900.000 pesos. Como yo agradezco al Intendente que podamos avanzar en el programa de Salas Cunas y que en el programa de Aurora, que es la que permite que hagamos escuelas, que hagamos aulas y que es en definitiva otra de las apuestas estratégicas que tiene que tener el gobierno de Córdoba. En el mundo, hoy progresan más quien tiene acceso al conocimiento de quien tiene materia prima. Entonces, la educación es central para transmitir el conocimiento. Así que, para nosotros, tener educación es prioridad cero. El nuevo nombre de la justicia social en este siglo XXI se llama educación. Educación precisa a nuestro pueblo para ser libre, para mejorar en la vida, para dejar atrás la situación de pobreza, los que están en esa situación y también para lograr el desarrollo en este siglo XXI. Por eso es que estamos haciendo tantas aulas, por eso es de que estamos haciendo las escuelas proa, que ya empiezan en poco tiempo más, ya la empresa que gana. ¿Saben qué son las escuelas proa? Son las escuelas secundarias con orientación a la computación. Son ocho horas de día de trabajo con orientación a computación o vía tecnología. Son 40 escuelas de estas características que estamos haciendo en Córdoba. en la entrada al siglo XXI de la educación secundaria. Una de esas escuelas proa se levanta aquí, en Vicuña, Máquen, para que ustedes también sea un lugar donde pueda desarrollarse lo que son las nuevas tecnologías. Y esto viene acompañado porque con los gasodutos vino la fibra óptica. La fibra óptica que es la que va a permitir que nuestros chicos tengan conectividad en las escuelas. Y es la que va a permitir que cada uno de ustedes pueda estar conectado y tener acceso a Internet. Internet es la mayor biblioteca que se creó en la historia de la civilización humana. Es lo más democrático que inventó el ser humano en todas sus civilizaciones. Internet es la que permite que el talento y la capacidad de quienes viven en Vicuña, Máquena, pueda expresarse sin limitación y no precisen ir a los otros grandes centros urbanos para poder desarrollarse bien. Por eso es estratégico el Internet. Y por eso, junto con los gasodutos, vinieron los representantes de lo que es Internet, que es la fibra óptica, para tenerlo en alta velocidad. Yo me alegro que estemos en educación, no solo trayendo la escuela proa, sino haciendo una sala en el Jardín María del Pilar, que tiene un monto de inversión de 816 mil pesos y que ya hayamos terminado con las obras de reparación en la escuela Napoleón Uriburo con inversión de 650 mil pesos. Y quiero decirles también que en los próximos días les vamos a entregar un escógrafo para el Hospital Municipal. Así sea, vinimos avanzando en vuestra casa. Me pone un cartel grande como una casa, gobera en 10 minutos y que despega. Bueno, vamos a aprovechar entonces a decir que también, habiendo llegado aquí, traemos los cheques que después entregarán cuando nos vamos. Del programa nos vemos en el club, porque la vida también es apoyar a aquellos que se esfuerzan haciendo clubes para que nuestros chicos, nuestros jóvenes, los podamos dejar del peligro de la droga y del alcohol y podamos darle la posibilidad de que compartan. Entonces, me alegro que les hayamos traído al club, a El Glano, 100 mil pesos, a Maquena Rugby, Asociación Civil, 100 mil pesos, al club Velocidad, 100 mil pesos y al club Deportista Unido, Barrio de la Rana, 35 mil pesos.